No es nada, sino simple y sencillamente poder consignar claramente cuáles son las competencias de cada uno y qué nos vamos a comprometer a hacer. Si ustedes no me piden a mí la pueda de los árboles, yo no la puedo autorizar. Entonces, si la pidieron, entonces vamos a revisar que, no, la pueda ya se han hecho. Perdón, yo dije pueda, erradicaciones. La erradicación es de los árboles, entonces la pueda ya se hizo. La pueda ya se hizo. Entonces, si me piden la erradicación, entonces entramos nosotros, obviamente, que es nuestra responsabilidad hacer la evaluación y permitirlo, si en el caso de que se haya que permitir hacerlo. ¿Sí? Nosotros tenemos un grupo multidisciplinario donde yo no puedo salir aquí de manera irresponsable a decirles, pídanme la erradicación que mañana la voy a aprobar. Nosotros tenemos un grupo multidisciplinario que hace, obviamente, el estudio y la viabilidad. Pero si me preguntan de manera muy personal o individual, pues yo pensaría que no habría ningún problema. Sin embargo, de una vez, les quiero decir, por las experiencias que se tienen en el caso, si usted le quita ese árbol de allí, pues ellos le pasan para otro. ¿Sí? Entonces, quitamos un problema de un lado y lo pasamos para el otro. Bueno, pero por ahora me quítame ese problema a mí de allí. Ah, bueno, listo. Pues si eso se considera viable, pues se considera viable. Entonces, ¿nos vamos a ir corriendo hasta que nos quedemos en el lago de Chiricote? Tampoco, ¿cierto? Entonces, por eso es que yo digo que las propuestas que se hagan se deben de analizar de manera responsable, ¿sí? con la participación del mundo.